L1-5 Rachid, ¿usted confía que en el plenario del próximo martes van a sacar sí o sí la reforma de la ley de salud? Sí, porque el consenso entre las fuerzas políticas fue total en este jueves, donde recibimos a todos los sectores, hicimos un plenario de comisiones, y todos los sectores se manifestaron, el único que estuvo totalmente a contra fue el sector salud del gremio ATE. Los demás dieron disidencias parciales, muchas opiniones valiosas, muchas fueron introducidas en el despacho que ahora va a seguir adelante hacia la sesión, y después, cuando se retiraron, seguimos funcionando y casi sacamos despacho, teníamos una animidad de todos los miembros de la comisión, pero como esas observaciones tenían que convertirse en letras, muchas que las íbamos a introducir, nos pareció de más calidad legislativa dejarlo para el martes pasado, y bueno, el martes pasado nos encontramos con esta actitud de un gremio que pudo estar, la democracia le brindó a lo que le brinda a toda la población, la oportunidad de intercambiar con sus representantes, puntos de vista, etc., a lo que estábamos decidiendo, y después que resulta que se manejan por izquierda interrumpiendo el funcionamiento de este poder legislativo.